Llevo todo en mi casa Otra chica que se escapa Pasa el tiempo y el día es gris Hoy no hay nada que hacer Más que sobrevivir El impacto no fue rápido Se llevó mis libros, los más clásicos Hay días que estás en contacto con todos Y otros crees mejor Que se olviden de ti No hay más que sobrevivir Mantenerse controlado Tirar piedras al tejado Tu vecino Y echarle la culpa a los otros Preguntándole dudas a Lichín Por el placer de sobrevivir Por el placer de sobrevivir Por el placer sobrevivir Tres en contacto con todos Y por el placer de sobrevivir Tres en contacto con todos Tres en contacto con todos ¡Gracias!